Está increíble La verdad que increíble Me gusta mucho Ya lo tengo desde hace bastante tiempo Nunca nos toca en el otro, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo con Premium A ver... Vientos Hay que tener cuidado en la ciudad Vamos a hacernos bien hacia la orilla para que no nos peguen los del medio Sí, pasmado Algo le dijeron Maldita CFBs A los 12 nos quieren disparar, malditos Ay, se dolió usted tener algo ahí Está el WZ y el otro ahí Ahí está trackeado, eh Tranqui, tranqui, aquí en posición porque también tienen igual de tanques allá al fondo Más hacia la orilla para que no te entren Más hacia la orilla para que no te entren Más hacia la orilla para que no te entren Ahí el FB, vientos, vientos, vientos Estoy diciéndose Está trackeadito, sobre ese, sobre ese Sigue trackeado, sigue trackeado Pégale ahí en la... Pégale ahí en la... Y se atraviesa este estúpido en mi tiro Qué abusivo es, eh No, por eso era meterse dentro de la casa, güey Adiós, amiguito Claro, le puede dar algo, güey Claro, le puede dar algo, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Adiós, pequeñín Y el WZ sigue ahí, eh Está enfrente a ti, enfrente a ti, a tu izquierda Enfrente a ti, a tu izquierda Está trackeado ese, eh Porque está bien atrás, güey Está bien atrás, güey, campeando Está bien camucleado y todo Hay que esperar, hay que esperar, exacto Ahora sí, vamos por ese maricón Acaba de tirar, acaba de tirar Acaba de tirar Pero se le va a acabar la suerte Se le va a acabar la suerte Se le va a acabar la suerte No, bien atrás, súper camuflado ¿Quién te mató, papi? ¿Quién te mató? Mucho camper, ¿no? Mucho camper, ¿no? Mucho camper Mucho camper No, compañero No, compañero Sí, pega durísimo Sí Sí Que son tan casas Casi Casi le sacó No le he podido sacar la maestría a este Todavía Mira, victoria incompletada Premio Heavy Tank Número 6 100% de la tripulación Puestos en Garage 1 Uh, 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 uh La hicimos La hicimos ¿Y cuánto saqué en la batalla? A ver, a ver, a ver Ah, el, el chino El tier 6 Ya, me lo acaban de dar en esta batalla Mis queridos amigos Ah Por ejemplo Arriba Arriba dice misiones, eventos Donde está misiones Dice eventos, misiones Y el tanque que tiene seleccionado Ahí No, en eventos Dale en eventos 50 mil, 50 mil Y me dieron Un millón y medio Misión completada Si yo no tengo ese tanque Que tranquilos ¿Cómo que un millón? Ah, bueno, claro Si me lo sacara ahora Me darían un millón O sea que me podría sacar otra vez esta Uhhh Así es, así es Y daño por detección Y dañar 20 vehículos Vale, victorian Esa es la que te da el tanque Los 50 mil de esa Vamos a ver Vamos a ver Donde está Nuestro tanquecillo Ah, mira ahí está Así es Tenemos el chino Ay, me lo dieron cargado hasta con balas Wey Órale Claro que sí, claro que sí Ahora bueno, no puedo disparar por ustedes Pero tienen que ser experiencia Tienen que ser el top De experiencia Ahora sí Sí Pongan con que quieran ¿Qué falta? ¿Casa tanques? ¿Medianos? ¿Espoteo? ¿Qué? Sí, claro Sí, claro Pero obviamente está pidiendo que daño, ¿no? O experiencia Está pidiendo daño Está pidiendo daño Está pidiendo daño Así es Exacto Entonces Es por experiencia Así es Así es Sí Vale, pónganlo, sigo Ahora sí tengo para entrenar estos japonesillos Chingao No, este es japonés No, no, yo tengo la tripulación Necesitamos armarlo Sí Sí Ah, pero tengo mis otros japos Aguanta Sí, ahorita lo equipamos también A ver Podemos mandarlos del ojo ¿Cómo crees? Esto cambia la tripulación, tranquilos, eh Fuente Me detalle Sí A ver No, 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 no… Muy bien, sacamos ya el tanque. Buenísima. Estoy cambiándole la tripulación, tranquilo. Estamos equipando el tanque, poniéndole balas.